De Jesús, nadie quiere exaltar el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren exaltar el nombre de nuestro Dios? Alce su manito, diga amén ¿Cuántos dicen gloria? Un grito de júbilo Usted tiene que decir Jehová A la cuenta de un, dos, tres, un grito de júbilo A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso Aleluya Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios Te adoramos Señor Te adoramos Dios ¿Cuántos le dicen santo a Jesús? Dile Y dicen santo, 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 santo Y cantan santo, santo al irán rey Dile Y dicen santo, santo, santo Y cantan santo, santo al irán rey Y dicen santo, 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 santo Cámenle al Señor Y cantan santo, santo al irán rey A su nombre, a su nombre, a su nombre Cuando dicen gloria a Dios Aleluya Vamos, vamos Vamos, vamos Eleva tu alabanza Cosa te dio, cosa te dio Aleluya Te adoramos, te adoramos Gloria, gloria, gloria Vamos, mi ley Y no hay nada que verás Felicidad Hoy, mi Señor Que está al lado tuyo, Dios Y condenar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que me dejó sin peinar Para darnos libertad Y veo miles de naciones Que hoy canta Vamos, síganle Y me junto a esas voces ¿Para qué? Gloria, rey Y yo canto santo Vamos, dile Santo, santo ¿Cuántos le declaran a Jehová? Y dicen santo Díganlo Santo al gran ¿Cuántos le dicen santo? ¿Cuántos santo? Dile Santo, santo, santo Y dicen santo Santo al gran Adoramos Cuando dicen gloria, 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 gloria Aleluya Gloria, 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 gloria Y veo miles de naciones Que hoy cantan ¿Cuántos se unen? Y me uno a esas doce paradas Una vez más, dile Y veo miles de naciones Y veo miles de naciones Que hoy cantan Vamos, dile Y me uno a esas voces Para darte gloria, gloria Y yo canto santo Santo, dile Santo, santo, santo Vamos, cántale Y dicen santo Santo al gran Cántale Cantan santo Dile, dile Cántale Y dicen santo Santo, santo Adelante A su nombre Vamos, vamos Dile gloria a Dios Aleluya Cuando dicen gloria, gloria, gloria Aleluya 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 Santo Dile gloria Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aleluya Aleluya Vamos, vamos Vamos, vamos Fue tu amor Y tu poder El que sanó mi corazón Ahora vuelvo soy El libre soy Me apartaste para ti Pusiste tu voz en mí Cuando le ofrendan su vida El gratis Vamos, dile una vez más Adiós Fue tu amor Fue tu amor Y tu poder El que sanó mi corazón Cuando le dicen Ahora vuelvo soy El libre soy Vamos, declaralo Me apartaste para ti Pusiste tu voz en mí Te ofrendó mi vida El gratis Tú Cuando le dicen En mi Aquí Aquí Estoy Vamos, dile Y tu me envías con función Tu poder Y tu poder Sobre mí Dile, dile Me hace confiar Que cuando dice Gloria, 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 gloria ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Eleva toda la paz! ¡Aleluya! 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 ¡Gilame aquí! ¡Gloria! ¡Gilame aquí! ¡Aquí estoy! ¡Dine! ¡Tú me envías todo! ¡Cuántos puedes declarar esta palabra! ¡Y tú, pobre! ¡Dine! ¡Gilame aquí! ¡Gilame aquí! ¡Aquí estoy! Y tú me envías con tu función Tu poder, tu poder Y tu poder sobre mí me haces A su nombre Cuando dice gloria Cuando dice en Cristo vive Cuando dice en Cristo reina Cuando se están aquí para exaltar el nombre de Dios Cuando le entregan su corazón al rey de reyes Y señores, señores Dile, dile Nuestro corazón suspira Cantimos de amor Agradecimiento hay más Cuando le dicen adiós Pues el reino se escogió para exaltar Y nos restauró con su poder Nos hizo un amor, su sangre nos sufrió Y a su misericordia nos vistió Cuando nos llamó Éramos un nuevo símbolo Cuando le dice hoy entramos ante el reggae Cantamos Y traemos nuestras danzas No sé una broma y un vestido serial Y pronto él vendrá Y pronto él vendrá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra a adorar su nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Y supongo Entramos hoy Ante su altar ¡Aquí está Dios ¡Aquí está Dios! ¡Aquí está Dios! ¡Cuándo dice gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Cantamos Hoy entramos a adorar Su majestad Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cálidos Y con su amor Y lo que nuestro corazón En el espeldo Podremos llamar Dejar en cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Egramos a que fe Cuando dice gloria a Dios Un grito de fúbilo Un grito de fúbilo A Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios A su nombre Cándale Dile ¿Quién lo diría Que yo Danzaría En tu brazo Señor Vamos, dile 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 Lo diría Que yo Que yo Abrazaría Tu bloque Así que cuando dice Voy a hacerle A tu postura Delante de ti Cantará el Señor Voy a cantar Voy a danzar Voy a re Vamos, vamos, vamos Hoy yo siento gloria Voy a perder La compostina Delante de ti Cantaré Voy a cantar Voy a danzar Voy a rengir Solo hago Solo para Cuando dice Gloria, gloria, gloria A la batería Te adoramos Dios A la batería Él está aquí 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 Voy a perder la compostura Ay, adelante de mí Vamos, vamos, vamos Dile Voy a cantar Cuantos le cantan A Dios Yo lo hago Solo para ti Voy a perder la compostura Delante de mí Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago Y que me importa Que critiquen Que no digan Que me digan Que estoy loco Vamos, vamos Declaralo Si yo Yo lo amo Solo para ti Lo digo Y que me importa Que critiquen Que critiquen Que me digan Que estoy loco Si yo Yo lo amo Cuando dice Gloria, 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 gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Cuando se están aquí Para seguir Glorificando El nombre A Dios Cuando siguen aquí Levante su mano Levante su mano Y levántate Dilo Levántate Señor Cándale Levántate Y levántate ¿Cuántos le pueden decir? Levántate Señor Cándale Levántate Levántate Señor Cuando le dicen Cuidando el nombre de ti Dilo, dilo Y tus enemigos Se despecen Vamos, declaralo Y todos aquellos que aborrecen Su presencia Y su presencia Y su presencia reinará Sobre Y su presencia reinará Gobernará Cuando declaran que Jehová, Jehová gobernará Y tu presencia reinará Y tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará Gobernará Principado Dilo una vez más Levántate ¿Cuántos le dicen? Dilo Levántate ¿Cuántos le dicen? ¿Cuántos le dicen? ¿Cuántos le dicen? Vamos, dile Levántate Dilo, dilo Levántate Señor Cándale Levántate ¿Cuántos le dicen? Levántate Dilo Y hoy Esplante De ti Y tus enemigos Se despecen Esplante De ti Dilo fuerte Y todos aquellos que aborrecen Tu presencia Tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará Gobernará Sobre todo Vamos, dile Y tu presencia Reinará Sobre todo el imperio Tu presencia Reinará Gobernará Sobre todo Principado ¡Cándale! ¡Aleluya! Gloria 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 ¡Dile fuerte! Pues soy más que un vencedor Por el imperio de aquel que me amó Yo nunca te merecía Mi lado está Cuando dice Aunque veía Aunque veía el amor Con todo su y me ¿Qué va a pasar? Mi hermano ¡Decláralo! Yo Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor Soy mambo ¡Decláralo! 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 Por el imperio de aquel que me amó Soy más que un vencedor Si es 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 más que un vencedor A su nombre, a su nombre Cuando dice gloria a Dios Cuando creen que Dios está aquí Cuando dice Cristo vive, Cristo vive Yo quiero que tú veas a tu hermano que tienes de lado Y lo empuques, dile, estamos en la casa de Dios Gózate, usted puede decirle eso a su hermano Gózate, vamos, dile, gózate Gózate, gózate A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte, oh, que obá Hay muchas formas de matificarte Pero, ah, ¿cómo vamos a hacer, dígalo? Saco mi vida de la anonima Medio corona, vestido real Así es, Jehová, te exaltar Por causa de él y yo me haré más Quiero, por causa de él y yo me haré más Quiero, quiero, remoliniando Remoliniando, remoliniando Y celebraré a quien Remoliniando, remoliniando Dígalo, 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 dígalo Dale más, dígalo, dígalo, dígalo Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar Ahí está Dios Yo no sé si tú lo comienzas a sentir Pero eleva tu alabanza, eleva tu alabanza Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar de alabarte Y no, no puedo parar de alabarte Y sea la gloria, y sea la gloria Y sea la gloria, y sea la gloria Y sea la gloria ¡Ay, santo Dios! Y me da gana salir saltando Y me da gana salir brincando Y me da gana salir volando Salir volando para arriba al cielo Y me da gana Y me da gana salir saltando Y me da gana salir brincando Salir volando para arriba al cielo Alabando, 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 Dios Alabando, 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 Dios Alabando, alabando, Dios Alabando, 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 Dios Alaba Jehová tu Dios Alaba Jehová tu Dios Alábalo Comienza a alabar a Jehová Ahora póntate Dios Ahora póntate Dios Ahora póntate Dios Con danza y alabanza Con danza y alabanza Con danza de guerra Con danza de guerra Y grito de victoria Con danza de guerra Y grito de victoria Con danza de guerra Ay Dios mío ahí está Con danza Así aleluya Así se la valió Así mi hermano Así se la valió Así aleluya Así aleluya Así se la valió Aor 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 Vamos siéntelo Y su pueblo grito Hombre de qué Su pueblo grito Dilo Su pueblo grito Su pueblo grito Y hombre de guerra Y hombre de guerra ¿Quién es? Y hombre de guerra Y hombre de guerra Y es Jehová 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 Ay santo Vamos cierra tus ojos En esta hora Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos levanta tu mano Levanta tu mano Ay Dios mío Levante su mano Aquel que es iglesia Vamos que yo sé Que tú no viniste A perder el tiempo Aquel que es iglesia Comienza a sentir Los ríos de agua De vida Aquí hay una mujer Que está necesitada De Dios Y cuántas veces Le está diciendo Dios Voy allá a tu casa Por algo Voy allá Ay santo Hoy Dios te dice Llénate de mi presencia Hoy Dios te dice Es tu momento Llénate Hoy Dios te dice Respondo a tus oraciones Llénate Ay Dios mío Sobre ti está cayendo Una gloria Sobre ti está cayendo Un fuego Sobre ti Sobre Ay Dios mío Yo no sé Cuándo lo siente Vamos levanta Levanta tu mano Levántala 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 Oh bazooka La mayazaya Roma que está La bazooka La bacaya Hay un fuego Sobre ti mujer Hay un fuego Que te arropa Hay un fuego Que te arropa Ahora 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 Fuego 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 Mira el Señor Aquí está Rio Vamos Rico Pero puede apagar Puede apagar Este vivo Mio Rico Pero puede apagar Puede apagar Vamos Dile Ahora fóntate Dios Ahí me está ropando la gloria Ahí está fuego, fuego, fuego Ahí está fuego y chama Ahí está fuego y chama Ahí está sobre ti adoradora Ahí está sobre ti, mujer de Dios Ahí está sobre la juventud de Cristo Sobre la juventud de Dios Vamos, vamos, vamos Que se comienza a mover Sobre ti, no limites el poder de Dios No limites porque si tú le crees En esta hora van a ser cosas grandes el Señor Créele, créele, créele Que se están rompiendo cadenas Tú has venido por algo en esta hora Dios va a hacer algo Tú has venido para que Dios se mueva Dios se va a mover, vamos, vamos Levanta tu mano, levanta la mano Levanta la mano para arriba Levántala Ay Dios mío Escucha Y oba me dijo a mí Que no me preocupara Y oba me dijo a mí Que no me preocupara Que mientras yo la lavo Vamos, ¿cuántos dicen? Que mientras yo la lavo Yo no sé si tú puedes decir Y oba me dijo a mí Que no me preocupara Y oba me dijo a mí Que no me preocupara Que mientras yo la lavo Él pelea mi batalla Que mientras yo la lavo Y no Él pelea tu batalla Él pelea tu batalla Él pelea Él está peleando Oh, soca la vacalla Hay guerras que tú no puedes pelear Pero déjame decirte que Yo voy a pelear Yo voy a pelear Esa batalla Yo voy a pelear Esa guerra Yo voy a estar peleando A tu favor Oh, 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 oh Al santo como un cordero Y como un cordero de la manada Santo como un cordero Y como un cordero de la manada Y como un cordero Y como un cordero Vamos, tira Como un cordero Y como un cordero Y como un cordero de la manada Y como un cordero de la manada Como cordero de la maná, como cordero, como cordero, como cordero de la maná Yo no vine a mirar a nadie Yo no vine a mirar a nadie Yo vine a la palabra de Dios, yo no vine Oiga, y si usted vino a ver a alguien, está perdiendo el tiempo Si usted vino a ver a alguien, de por gusto está aquí Aquel que vino a ver a Dios, levanta su mano Aquel que vino a ver a Dios, levanta la mano Yo no vine a mirar a nadie Yo vine a la palabra de Dios, yo no vine Yo vine a la palabra de Dios Yo no vine a ver al tecladista, ni al salmista, ni al predicador, ni al pastor Ni al hermanito, ni a la hermanita Yo no vine a ver a nadie, dígalo Yo vine a la palabra de Dios Yo vine a la palabra de Dios Yo vine a la palabra de Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine a la palabra de Dios Fuego, 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 fuego Y más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está, se metió la gloria Se metió, se metió, se metió Ahí está Jehová, ahí está Jehová Ahí está llenando Aleluya Dios comenzó, comenzó, comenzó Comenzó a llenar en esta hora El diablo quiere apagar el fuego que yo enrique El diablo quiere apagar el fuego Pero escucha la voz de Dios que te dice Escucha la voz de Jehová Aquí hay jóvenes que el diablo se le levantó a destruirlo Aquí te está hablando Jehová Aquí hay jóvenes que el Satanás los quiere detener Aquí hay jóvenes que saben que Dios les dio algo poderoso Ay santo, no sé a quién está hablando Jehová aquí Pero Satanás te quiere derribar Pero escucha, escucha la voz de Dios que te dice No te detenga, escucha la voz de Jehová Ay Dios mío, escucha la voz de Dios que te dice No te detengas joven, no te detengas jovencita Dios te levantó en esta generación Dios te levantó a tu edad Para que tú marques diferencias Dios te levantó en esta generación Dios te levantó a ti Pero escucha la voz de Dios que te dice No te detengas, escucha la voz de Dios Avanzar por más 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 Levanta tu mano y alabadío Levanta la mano Levanta tu mano y alabadío Levanta tu mano y alabadío Levántala, levántala, levántala Recibe la bendición Recibe la bendición en esta hora Oba, soca, tabacaya Soquima, laba, soca, tabacanda Raba, soca, tabacaya Ay, joder, que se está moviendo Sobataya Ay, oba, oba, soca, tabacaya Hay un fuego que te está quemando Las palmas de tu mano Hay un fuego que te está quemando Hay un fuego que está Ay, Dios mío Está entrando, está entrando Desde la mollera de tu cabeza Está entrando el fuego Está entrando, está entrando Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Dejate bautizar por el Espíritu Santo Dejate bautizar por el Espíritu Santo Y dejate bautizar Y dejate bautizar Y dejate bautizar Espíritu Santo llega Espíritu Santo llega, Espíritu Santo llega, Espíritu Santo che, y 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 che. Y Oba te levantará, Y Oba te levantará del pueblo donde estás, dile, 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 Y Oba me levantará, Y Oba me levantará del polvo de donde estés a otro mejor lugar. Y el te levantará, Y el te levantará, Y el te levantará, Y el te levantará del polvo de donde estés a otro mejor lugar, del polvo de donde estés a otro mejor lugar, porque así mi hermano sí, así mi hermano sí, así, así se la va yo, así mi hermano sí. Si tú a la balsa sube, El fuego cae, El fuego cae, El fuego cae, El fuego cae, Ay míralo, míralo, El fuego está cayendo, El fuego está cayendo, El fuego, el fuego, El fuego está cayendo, Cayó, cachó, cayó, cachó, cayó, cayó Payo, 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 callo La opción de Dios, la opción de Dios, la opción de Dios Ahora Espíritu Santo, ahora amódenme Dios Así mi hermano, sí Así mi hermano, así Así, aleluya, así, así se la valió Así, aleluya, así, así se la valió Así mi hermano, así, así se la valió Así, aleluya, así Y alabar Vamos, sigue alabando Que Dios está aquí Aquí hay un poder que se está moviendo Aquí hay un fuego que se está moviendo Escúchalo en este momento Escucha como Dios está hablando a tu vida Siéntelo como Dios se mueve Dios dio algo poderoso Dios te dio algo poderoso que no cualquiera lo tiene Más bien el que te ve quisiera tener lo que tú tienes Aquí hay lenguas de poder, de fuego, de unción que Dios te dio Pero muchas veces tú no abres tu boca No activas esos talentos, esos dones Por vergüenza por vergüenza por temor Por temor en este momento Dios te dice no haga eso Soy yo que me quiero manifestar por medio de ti Adórale Si tú puedes adorar conmigo al Señor Adora conmigo al Señor Adora conmigo al Señor, dile Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar ¿Cuántos le dicen? Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Dile conmigo al Señor Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar A todos le dicen si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Ahí está, levantó la alabanza Dile Yo no voy a ningún lugar Que Dios te escuche decirle Que si la presencia no te acompaña No vas a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no quita Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Te adoramos Dios Levante su balito de donde está Dele gloria, honra y alabanza A aquel que se lo merece Un fuerte aplauso Aquel que vive Aquel que vive Aquel que vive Cuantos pueden decir Gloria a Dios A su nombre Cuantos gritan Aleluya Cuantos estamos contentos De estar en la casa Del Señor Dígame Cuantos pueden decir Cristo vive Es un privilegio Estar en este lugar Compartir conmigo